Bienvenidos a Rony Analiza. Éxito total en la consulta popular. Como ustedes saben, la consulta popular que se realizó el día 12 de diciembre, el día de hoy, con el propósito de establecer la aceptación por parte de la población para utilizar todos los mecanismos necesarios para presionar a la dictadura madurista y lograr el cese de la usurpación, se ha llevado con un éxito total, números grandes, llenos los lugares de votación, no solamente dentro de Venezuela, en todas las ciudades, sino también fuera de Venezuela. Una situación muy importante porque le da una señal muy clara a la población y al mundo de que Venezuela está clara y decidida a conseguir su libertad. Y por ello, el presidente encargado, Juan Guaidó, virtió unas importantes palabras justamente para referirse al éxito de esta consulta popular. Escuchemos. Con su permiso. Venimos. Buenas noches, Venezuela. Y que viva Venezuela libre, democrática, firme, determinada, movilizada, unida. Hay que resaltar el valor del venezolano. Hay que resaltar hoy a un pueblo heroico, sin comida, sin medicina, con la censura de una dictadura, con la persecución. Se movilizó a lo largo y ancho de Venezuela, pero también en todo el mundo en defensa de sus derechos, de su futuro, de su país. Quiero hoy darle las gracias a todos los venezolanos, que no solamente no cayeron en un chantaje, que no cayeron en una trampa, en un fraude, el pasado seis, que por el contrario, se manifestaron masivamente a lo largo y ancho de Venezuela. Gracias, Venezuela. Gracias. A diferencia de la soledad de la dictadura, a diferencia del terror que quisieron infundir, el 12 de diciembre, en Venezuela, se movilizó la esperanza, se movilizó la confianza de un país que cree en sí mismo, que cree en su futuro. Y ahí está, hoy, la gran diferencia. Como leí, por cierto, un cumpleañero hoy a Manuel desde el Zulia, lo que faltó, el 6, lo que no se vio, sobró en las calles de Venezuela el día de hoy. ¡Sobró! ¡Abundó! Una nueva demostración de lo que se crece en la adversidad. Y quiero aquí hacer paréntesis para los voluntarios, para los miles de voluntarios, en lo largo y ancho del país, desde Pedernales, pasando por Ticupita, hasta San Antonio de Estáchira, desde La Guajira, Maracaibo, hasta Puerto Ayacucho, a los miles de voluntarios que de manera casi artesanal pudieron ejercer, montar, colocar. Eso es uno de los puntos de manifestación de voluntad. En contraste con una dictadura usurpa los recursos del Estado, utilizó la infraestructura de un país, o malutilizó, para que nadie fuera. Lo que es una de las claras contrastes es, un mensaje que viene a las redes sociales, la famosa imagen que se hizo viral de un operador de mesa, el 6 de diciembre, dormido sobre la mesa, pero su trabajo constante, de todos nuestros voluntarios, trabajando con las uñas, trabajando con lo que estaba a disposición. A los venezolanos en todos los rincones del mundo, que sé que trabajan por horas, que sé que con mucho esfuerzo, trabajan el día a día en los Estados Unidos, en Colombia, en Europa, y que una hora de su trabajo es con lo que mandan a su familia aquí en Venezuela, valen y mucho, y fueron hoy también a manifestarse presencialmente. Reconocer, reconocer también, de manera muy importante, la audacia del equipo organizador, del comité operativo, del comando, de la consulta, de los partidos políticos trabajando en unidad, no solamente para descifrar el momento político que atravesamos, estamos en pandemia, estamos en pandemia, en un país sin recursos, en los hospitales, en un país donde nuestras enfermeras ganan 2 dólares al mes, de nuestros médicos no llegan a 10. Y por eso, de manera novedosa, utilizamos la participación remota en Venezuela. Quiero celebrar la audacia de este equipo, que en días, menos de semanas, lograron montar una aplicación, una página web, una aplicación a través de la mensajería Telegram, que nos enteramos que todos nos incorporamos en Telegram. Ahí empezamos a ver el éxito de la consulta. Yo empezaba a ver el número taxi 1, amigo 3, empezaron a todo el mundo a registrarse. Quiero celebrar esa audacia. Entendemos el momento político que estamos atravesando en Venezuela, la crisis en la cual estamos atravesando. Qué difícil de querer excluir incluidos a través de las nuevas tecnologías, pero también a través de lo tradicional. Los venezolanos estamos acostumbrados a participar en físico, a que la votación es un día, a ver colas a diferencia de un fraude que no había nadie ni en el centro del estafador o dictador. Tuvieron que cambiarlo un fuerte militar. Otro paréntesis. ¿Alguien vio alguna celebración hoy en una plaza Bolívar en Venezuela? No, no, yo sí. Gente buscando dónde votar y en la consulta popular para salir de la dictadura. Para salir de la dictadura. El estafador de Miraflores. Miren, es que ni en la plaza Bolívar de Caracas, en la capital, a metros de Miraflores pudieron montar un tarantino para decir que están celebrando algo. Es que es tan fraude el fraude que ni siquiera una semana después fueron reunidos en una plaza del país para influir unos globos. Ni siquiera en este momento. Ahí andan desesperados. Viendo a quién le echan la culpa. No hallan cómo en este momento hacer. En definitiva, mi agradecimiento también, por cierto, a todos los partidos políticos, diputados, dirigentes que han sido suficientemente perseguidos y están aquí dando la cara. Hoy Venezuela y la consulta popular cumplió con todos los objetivos que nos planteamos hasta este momento. Con todos los objetivos que planteamos este desafío de ejercer la mayoría en dictadura, en pandemia, hemos cumplido, por ejemplo, movilizar a Venezuela, a los venezolanos que quieren cambiar, desafiar a la dictadura dentro y fuera de Venezuela. La organización, la vinculación de la sociedad civil, los gremios, los estudiantes, con los partidos políticos, líderes, dirigentes, en cada uno de los estados, municipios, parroquias, pero también a nivel nacional. La unión de los partidos con la sociedad civil, el acompañamiento de la comunidad internacional que vieron cómo refleja no solamente el rechazo al fraude sin el acompañamiento al Parlamento Nacional único, interlocutor legítimo en este momento de Venezuela. El comunicar el rechazo al fraude si había un ápice de duda, algún ápice de duda con respecto a lo ilegal, inconstitucional de ese fraude, de la dictadura, hoy queda totalmente derrotado. Consulta mata fraude. Gente mata soledad. ¡Democracia mata dictadura! El contraste, insisto, de la soledad de la dictadura, de la soledad hoy, disculpen, no es mi intención reina, pero realmente Maduro siendo Maduro, convocando a la plaza Bolívar del país y cuando saben que no tienen ningún tipo de gente ni por chantaje. Y miren, hay algo más importante aún en los objetivos que nos planteamos de cara a la consulta popular, al ejercicio de la mayoría, a la movilización y algo central que hoy perciben ustedes. Que hoy sienten en cada casa incluso los que por una razón u otra no se sumaron a esta convocatoria es la certeza y la claridad de que somos una inmensa mayoría. Pero voy más allá. De que no doblegaron el espíritu de Venezuela. De que no pudieron asesinar la esperanza de todo un país. Que por el contrario, les devolvimos el favor. Les devolvimos la pelota. Somos nosotros los que estamos en la calle. Son ellos los que están solos y aislados. La esperanza de Venezuela está intacta. No se rinde este país. Y esa es la mayor ganancia del día de hoy. La mayor ganancia es que usted hoy en su casa se sabe y se siente mayoría. Y que usted hoy en su casa sabe que lo que queremos es el cambio. Estamos en la calle trabajando por este país. Hoy usted en cualquier parte del mundo sabe que pronto va a regresar porque vamos a derrotar a la dictadura porque están solos porque vamos a salir de esta pesadilla juntos como hoy lo hicimos en cada calle en cada rincón de Venezuela. Ese ese es el rol hoy de los venezolanos y la gran victoria hoy del pueblo de Venezuela fue solo aislado derrotado a una dictadura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!